Hola que tal como están Este es un nuevo capitulo de Guapo Linux Yo soy Ametal Virde Y el dia de hoy vamos a aprender a habilitar el escritorio en forma de cubo Sin afectar para nada esta interfaz llamada Unity Ha habido muchos problemas ultimamente Porque si habilitas el cubo y ya Se desactiva el plugin de Unity Se hace un desmadre y bueno Hay una solución bastante sencilla al problema Y eso es lo que vamos a ver hoy Entonces lo primero que vamos a hacer es ir al centro de software Y en el centro de software vamos a encargarnos de Instalar dos programas que son los que vamos a utilizar El primero es el Avant Window Navigator Nosotros lo buscamos como Avant Y pues luego lo encuentra Yo ya lo tengo instalado pero ustedes lo instalan El segundo que vamos a utilizar va a ser el CSSM Que es la configuración avanzada de efectos de escritorio También ya la tengo instalada pero ustedes la instalan Y cuando ya tengamos esos dos programas instalados Nos vamos al Dashboard Y en el Dashboard vamos a teclear Avant Vamos a correr el programa Avant Y nos damos cuenta que es prácticamente lo mismo que esta parte de Unity Simplemente está en la parte de abajo Y no tiene gran ciencia pero nos va a ser de mucha ayuda Damos clic derecho y preferencias de empotrado Y en las preferencias le vamos a dar clic aquí Muy importante Iniciar automáticamente Nos pide una confirmación A veces no la pide Confirmamos Esto es muy importante Nos va a ayudar mucho después Repito Entonces no se les olvide marcar la casilla Luego nos vamos a las mini aplicaciones Y en las mini aplicaciones vamos a buscar el menú principal Este es el menú principal Esta parte es súper importante Entonces La ponemos en el dock Y nos va a aparecer este icono Y una carpeta Ahí las dejamos Y cerramos Ahora ya viene lo bonito Nos vamos a Nuestro dashboard Y en el dashboard Presionamos CSSM Abrimos el administrador Y en el administrador Vamos a deshabilitar el desktop wall Esto va a deshabilitar Unity Y pues obviamente nos manda una alerta Porque pues todas estas partes Se nos van a desmadrar Le damos clic en deshabilitar estos plugins Y bueno Vemos como Toda la interfaz se echa a perder Por así decirlo Damos clic en cubo de escritorio Nos dice que Tendríamos que habilitar OpenGL Le decimos que si Que lo habilite Y nos pide otra vez Que para poder habilitar OpenGL Habilitemos Composite Lo hacemos Habilitamos también girar cubo Y ya eso es todo lo que vamos a hacer Entonces cerramos Y ahora vamos a reiniciar Por esto es que necesitábamos el dock aquí Porque pues Sin el Como vamos a reiniciar No podemos reiniciar Entonces ahora vamos a reiniciar En sesión Bueno ya reiniciamos Y ahora tenemos este escritorio Totalmente en blanco No tenemos la barra de Unity aquí Tampoco tenemos la barra de Unity aquí Simplemente tenemos El Advanced Window Navigator Y ya Eso es todo lo que tenemos Entonces vamos a aprovecharlo Nos vamos al menú principal Preferencias Administrador de opciones de Compis Config Y aquí es donde vamos a reparar todo Vamos a marcar Compatibilidad con Genome Vamos a También a marcar Copy to Texture Luego en el escritorio Vamos a habilitar El El plugin de Unity Le vamos a decir que Ignore los conflictos Y se van a habilitar Expo y Viewport También es algo que tenemos que hacer Los efectos Bueno es recomendable que Habilitemos por lo menos tres Incluyendo el de animaciones Es el importante Para que funcione Bien También vamos a habilitar Obviamente el Regex Para poder Habilitar las animaciones También la decoración de ventanas Y yo voy a habilitar todos Ustedes habiliten tres al menos Incluyendo el de animaciones Para que esto salga bien Si no me han dicho Que no se ven los bordes De ventana Y pues así es como Se va a quedar al final Entonces hay que habilitarlos Y luego la parte más importante En el administrador de ventanas Hay que Seleccionar el cambio De tamaño de ventanas El mover ventanas Grid Ring Switcher Y Put Eso es todo lo que tenemos Que habilitar Todo tiene que estar Habilitado de esa manera Y ya lo podemos cerrar Otra vez vamos a reiniciar Y cuando reiniciemos Vamos a tener Más de la mitad del trabajo Ya hecho Entonces yo los veo en un Y bueno Ya una vez que Volvimos a reiniciar Nos damos cuenta Que la barra superior De Unity Ya está restaurada Y también la barra Lateral ya está restaurada Con todo y dashboard Ya funciona A la perfección Pero ahora Vamos a ver Si funciona el cubo Para eso Damos click O más bien Presionamos control Presionamos alt Y ahora si Damos un click Y vemos este efecto Bastante raro Bastante extraño Como si fuera un cubo Pero todo aplastado En dos dimensiones Y esto es Bastante fácil De reparar Solamente Nos vamos al menú principal Preferencias Otra vez El administrador De opciones De compis Pero ahora vamos a darle Click en opciones generales Y en opciones generales La última opción Dice tamaño de escritorio Ahí vamos a Rellenar todos los espacios De números Con el número 4 Eso es todo Lo que tenemos que hacer Mandar todo a 4 Ahora si Cerramos Y damos Control Alt Click Y ahora si Tenemos nuestro cubo Funcionando al 100% Claro que esto Es todavía Más personalizable Volvemos al Asistente de config Ahora presionamos La combinación De teclas Alt Y F2 Y escribimos CSM Así Presionamos Alt Más F2 Y escribimos CSM Le damos click Ahí a El Asistente Y ahora Le damos click En Cubo de escritorio Y en cubo de escritorio Nos vamos a Apariencia En apariencia Están Estos dos colores Que son los colores Que aparecen En la parte de arriba Y en la parte de abajo Esos son los colores Yo los dejo así Porque Pues combinan con mi fondo Y ese tipo de cosas Luego abajo Está la cúpula Está la cúpula Activamos Activamos la cúpula Y activamos también La cúpula animada La cúpula es Digamos el fondo Lo que ustedes ven en negro En este Bueno En ese color En el nuevo color El que estaba en negro Eso es la cúpula Y la cúpula animada Pues El degradado Que se Alcanza A notar Por último También En esta parte Podemos modificar La transparencia Que puede ir Desde un 0% Para que al momento Del cubo Se vea así Bastante raro Pero a algunas personas Les gusta A mi en lo personal Me gusta Con un 90% Creo que se ve Bastante bien Ay No le di enter Creo que se ve Bastante bien ahí Pero eso ya Es preferencia De cada quien Nos vamos atrás Y nos vamos A girar cubo Y aquí Está el zoom Ahorita está en 0 La máxima opción Es de 2 Y hace el cubo Bastante chiquito Lo aleja demasiado A mi no me gusta Tanto Pero podemos Escoger el tamaño Que queramos A mi en lo personal Me gusta como 0.2424 Se ve bastante bien Bastante decente Lo aleja un poco Y ahí está Podemos configurar Bastantes cosas Es cosa de que Ustedes le jueguen Un ratito Y esto es todo Por el momento Yo soy Ametal Virde Esto es el Guapo Linux Y nos vemos En el próximo video